Cementerio de motocicletas, un total de 415 motos se encuentran abandonadas en el cuartel municipal de tránsito en un estado totalmente deplorable. En tanto el corralón ubicado en 14 de mayo y playa del microcentro alberga 25 motos y 29 vehículos. La directora de la policía municipal de tránsito Ramona Rodas explicó que las motos son abandonadas por las altas multas y por las facilidades de adquirir un biciclo. Otros vehículos que tenemos también es allá en 14 de mayo y playa. Sí está lleno porque gracias a Dios ya se pudo limpiar esas malezas que estaban a través de hace urbano, ya se limpió todo, pero las chatarras no tenemos lugares donde llevar. Estamos viendo con el director de Catastro a ver si no podemos conseguir terrenos a través del gobierno, ya porque la municipalidad ya no cuenta con espacio suficiente para llevar los vehículos, los chatarras. ¿Y con relación a esto de las motos que tienen aquí ahora, de cuánto es la multa? Depende, depende de la infracción que se haya cometido. Sin licencia por ejemplo 1.275.000, sin casco es 701.000. Pero tenemos también un canon que se está pagando 4.000 por día, que es la ordenanza tributaria. Entonces eso se cobra 4.000 por día también por quedarse en el corralón. Hasta tres meses se cobra, 360.000 es lo que se cobra por eso. Voy a pedir también a la Policía Nacional que vengan a verificar un poco por número de chasis, a ver si no son vehículos también robados. Finalmente expresó que solicitarán que la Policía Nacional o investigaciones envíen un perito para verificar el chasis de las motos de manera a determinar si son o no robadas. Y añadió que también pidieron a la Junta Municipal que las multas sean reducidas para que los propietarios puedan retirarlas, de lo contrario podrían ser rematadas. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Verónica Burgos.